En medio de un dolor que me agobió Una mano milagrosa me tocó Yo alababa con un canto a Jesucristo Cuando un canto misterioso hago mi voz Cuando un canto misterioso hago mi voz Cántalo Ese canto inexplicable que era del gozo inefable Producido por el toque de su voz Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Y es por eso que le canto esta alabanza Por lo grande el costumbre de su amor Oh hermano, si tu cuerpo se enfermo Siente ahora ese toque sanador Siente ahora ese toque sanador Ese canto inexplicable que era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Ahora vamos a Jesús A su nombre Dios me bendiga en esta mañana